Música 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 El Espíritu Santo Viene Oye mía Te vengo bien Música 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 Te vengo bien Música Ser mentiroso lo vienes, con eso de guay y pipí. Ser mentiroso lo vienes, si yo no me pueda mentiroso. Ser mentiroso lo vienes, con eso de guay y pipí. Porque eso a mí me confiere. Buenas noches.